Pues HIT nos ofrece una oportunidad maravillosa de estar en contacto con los Vichys de forma directa. Creemos que traer toda esta gente a Barcelona es un logro por parte de la organización y nos permite exponer nuestra idea y tener de primera mano contacto con los inversores. ¿Cómo puede impactar HIT al mundo? Pues HIT impacta directamente en hacer crecer a pequeñas empresas que tienen grandes ideas, a conectarse con gente que tiene la capacidad y el capital para poderlas desarrollar y entonces generaremos una serie de eficiencias y pondremos las nuevas tecnologías y en sectores muy específicos conseguiremos grandes desarrollos y grandes logros. ¿Vosotros qué hacéis aquí? Pues nosotros somos una pequeña empresa, somos una transitaria y hemos puesto nuestro modelo de negocio en Internet como un rumbo, como un eDreams, exactamente igual y tenemos nuestra empresa que funciona perfectamente en España y estamos buscando capital para abrir en Estados Unidos. ¿Cuáles son las claves del éxito? Las claves del éxito, a ver, para una empresa como iContainers.com lo que nosotros creemos es que es la innovación, el trabajo, el esfuerzo y la capacidad de aprendizaje que puedes tener sobre todo tanto de los éxitos como de los errores. Entonces esto es una carrera de fondo en la cual cada día hay que ir aprendiendo y en este mundo tan cambiante hay que ser bastante proactivo e intentar innovar para poder crecer. HIT es una oportunidad fantástica. HIT es innovación y networking.